Espérate Espérate, tengo algo Para mejorarlo Eso es en ingreso Neto, ¿vale? Pero si quieres el porcentaje Sobre el total de lo que ganaba Todo el país Igual, o sea Ni quiero mirarle a Argentina, pero Fuera del pico ese Tan feo, digamos Qué buen nivel de mantenerse así O sea, tan En esa misma brecha Porque no tenemos otra cosa Porque no tenemos otra cosa Es que el problema está ahí O sea, también tenemos Exportaciones ¿Vale? Pero qué otro O sea, pregunto de la ignorancia No es que dude que tenga Sino que no tengo idea ¿Qué produce España? A día de hoy Es que lo bueno que tiene España Es que tenemos Todo Sí, aparte tienen mucho Tenemos todos los biomas Todo, todo Todas las estaciones Todo lo que te puedas imaginar Está en España Y mira que somos Un puto moco Nosotros también tenemos Lo mismo, boludo Y como roban tanto Digamos, no Fíjate que yo creo Que la Argentina hoy en día Se está manteniendo por el turismo Porque como saben Que es barato Y es lindo Pues de hecho He mirado Vuestro PO y B Y sí Sí, sí, sí Vuestro porcentaje Vuestro porcentaje Del dinero Que recibe El país En Por turismo Vale Según Una página de Dudosa Dudosa procedencia ¿Cómo se llama? Estadista O sea A ver Dudosa procedencia Digo los números Porque Sí, no Los números que salen de acá Porque Miami me lo confirmó Saber, verdad Nosotros estamos O sea La gente no quiere reconocer Pero estamos en un chavismo Esto Creo que es Porcentajes A ver Contribuciones Miles Miles de millones Y estos miles de millones De dólares ¿Dónde los guardáis? Hijos de puta Se los damos al banco central Para pagar la deuda Mierda Que tenemos Ganar Bueno Al menos en 2021 Fueron 33 3,7 Miles De millones De dólares Para entender Por qué La expresidente Tiene Media provincia Media Medio país Comprado Por ella O sea Hermoso País País De niños Pajano País De lindos Sí, no, no El país como tal Es bonito A mí De hecho Una Una de las cosas Que quería hacer yo De pequeño Era ir a Argentina Luego Luego conocí a un argentino ¿Vale? Y me dijo A ver Un argentino Que está ahora en España El país Es bonito Es bonito Es muy bueno Y hay mucha gente Muy buena Pero está Muy manchado Sí, es que Lo toquetearon tanto Digamos O sea que En que Los argentinos Tomen el control Y en el otro Es que Estados Unidos Tome el control Igual Yo creo que China va a ser Nuestro Nuestro Próximo Aparece Aparece Mi ley Entre las sombras ¿Cómo? Ay No sé Hay Hay mucho ¿Cómo se llama allí? ¿Pacha? ¿Con O? En vez de En plan Los libertarios Allí ¿Cómo Cómo Los llaman? ¿Y el libertario Es libertario? Sí En plan Sí, no Pero Pero Aquí Es que Pasa una cosa Así que Sí Pasa que ¿Me entiendes a lo que me refiero Con Esos Libertarios? Sí, sí No, no es No es Fascismo No, no, no No, no 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 estoy diciendo eso Por si acaso Yo lo Lo aclaro No me refiero a eso Pero A ver Lo que El movimiento de mi ley Es De todos modos Los fachas de España Tampoco son Fascistas como tal ¿Eh? Que aquí en España También se hace mucha 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 broma Y mucha tal Pero El facha de aquí Comparado con un fascista Es un soplapollas O sea El El facha acá O sea El facho Es Es que yo lo escuché En su momento Pero El hijo del Estados Unidos Mira Por fin le puedo sacar significado Es que Es que claro Yo sigo a un montón de gente ¿Vale? De allí De Argentina Y cada vez que Veo como Un perfil concreto Lo llaman fachos Y digo ¿Qué coño es facho? A ver O sea Es la forma De decirle La forma del peronismo De decirle a otra persona Que piensa distinto Literalmente Es Que porque piensa Que la economía Yankee es mejor Y por eso Tenemos que dolarizarnos O sea Jamás piensa Que si Dolarizarse O depender De Estados Unidos Representa Estabilidad económica Estabilidad económica Voy a comprarme una cosa Deuda Estados Unidos 2023 Solo te digo una cosa Han tenido que Llegar a un acuerdo Sobre el límite De deuda Que tienen Pero busca La nuestra Ahora te la busco Espérate Pasa que la deuda De ellos Es casi 100% Militar Es el 90% En donde En Estados Unidos Sí Normal Es un 90% Todo el dinero Va para allá Es que tienen Es que tienen La OTAN Bajo control Estados Unidos Todo Claro Exactamente Tienen la OTAN Y tienen que Mantener a muchos Países Digamos Lo que pasa Es que no pagan A la OTAN Pagan a sus putos Soldados No a la coalición Pues hay una deuda Tan alta Con Estados Unidos Sí El año pasado Creo que era Ahora Estados Unidos Tiene un poquito Porque Entre los países centrales De Europa Están hasta las pelotas De Que no hagan nada Con Aquí está la deuda Aquí está la deuda Porque mi país Está sufriendo Un montón De problemas De los cárteles A ver Vale Entre Entre el 100% Y el 150% De deuda ¿Cuánto? ¿Cuánto creéis? Entre el 100% Y el 150% ¿Cuánto creéis Que tiene de porcentaje De deuda Del PIB? Argentina No, no Estados Unidos Esta gente Tiene Bueno En 2021 Porque claro No ha terminado 2023 Así que todavía No está Creo que es El mes que viene O el siguiente Cuando se da El de 2022 Pues Estaba En 2021 En el 126 Ojo Que consiguieron Consiguieron bajar Un poco la deuda Que antes estaba En 133% A todo esto ¿Con quién es la deuda Que tienen? Con todos Bueno Nosotros Sé que A China A Inglaterra Todo eso No Menos a países Enemigos Para ellos Aunque digan Que no son enemigos Che, pero es increíble Que la realidad Argentina Sea que Posiblemente China No nos conquiste Sino que directamente Nos entreguemos A China Es lo mejor Que podéis hacer Sí Aunque suene triste La botella Que recaer El piñón En Estados Unidos Y con los Vuestros También Mira Por ejemplo No les renta No les renta ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué no les renta? Tienen a Inglaterra Al lado Inglaterra Es de muy quejica Con los chinos Pues Escúchame ¿Te vas a reír? En 2021 En Argentina ¿Tú cómo dices Que estabais? ¿Peor En deuda O mejor En deuda? Y estábamos Sobremente En 21 Pagamos Parte O sea Parte de algo Tan grande Que no ¿Pagasteis un 20%? Ese número Luego ¿Pagasteis un 20%? Porque En 2020 Teníais un 102% De porcentaje De deuda Y en el 21 Teníais Un 80% Fíjate que también Cuentan como pago A las A las Refinanciaciones Uy Que costo O sea Como que si vos tenés Un plan de cuotas Digamos Y te Te acomodan Eso claro Todo depende Del chanchullo Que 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 Y Y Es Es La gestión Es la gestión Porque Argentina como tal Oye Os pasa lo mismo Que Y la comparación A más segundo Le va a doler ¿Vale? Pero Os pasa lo mismo Que le ha pasado A otros países Que no voy a decir el nombre porque si no la gente enloquece que eran putos ricos pero han tenido una gestión de puta mierda y se han dejado de vender por Estados Unidos y recordemos que básicamente Estados Unidos lo que suele hacer en el 90% de los casos es hundir todo para simplemente misteriosamente quedarse con todo lo que puedan Venezuela Cuba pero increíble la cantidad de países que ya se comió Estados Unidos si entiendo el porqué y de cabezas también que le tienen es que es la única opción que tenemos de salvarnos eres consciente de que el 90% de los problemas también ha venido a partir de ellos pero fíjate que hay países de acá de la TAM que no les hacía falta o sea porque simplemente su gobierno quería ser parte de Estados Unidos digamos y hicieron su hicieron su chanchullo que seguramente Estados Unidos les recontra convenir si no 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 si Estados Unidos hace algo es porque le sale rentable o sea no hay países que no hay países que que simplemente lo hacen con bueno vale saldrá bien o no pero tampoco importa mucho ¿sabes? Estados Unidos si lo hace es porque sabe que va a ganar algo hace sus recursos trabajadores dónde meter X empresas de defensa dónde hacer más cuarteles por tener más ejércitos privados no es un favor claro Xilos incluso o sea ¿cómo les gusta cagarse a tiros al loco? yo con un amigo mío tenemos la broma ¿vale? porque claro cada vez que me pongo a hablar de Estados Unidos me pongo super hater muchas veces ¿sabes? y me dice tío es como si un abuelo mío del del PCE Partido Comunista Español un abuelo mío de repente haya salido o sea la cena de Navidad y diga ¡puntos capitalistas! y yo no joder si esto esto no ni siquiera de eso esta vez hoy no si trae el cubote y a lo mejor después sí pero pero hoy no y es por eso tío es que no sé es como a mí es que me da mucha rabia tío porque yo como siempre he tenido una una educación muy de de cuidar al que tengo enfrente ¿sabes? veo Estados Unidos que básicamente es un tiburón y me da rabia pero me da rabia sobre todo porque veo porque no tengo que ser el único que vea que son unos tiburones que solamente te quieren comer y y muchas veces es en plan sí Estados Unidos es como trozo de mierda que lo que te quiere hacer simplemente es comerte toda la industria hundirte el país y que tu país sea otra marioneta más de ellos y cuando no sirvas de nada te dejarán ahí hundido a poder ser te dejarán lo puedes lo puedes llamar el dictador que quieras le puedes poner el nombre que quieras y vas a estar hundido en la mierda le vas a echar culpa a un dictador de mierda cuando el dictador de mierda no se sabe ni siquiera sonar los mocos no pero es que la gestión pero tu sabes lo que pasa hace 40 años en ese país hijo de puta no todo es culpa de como sus ¿eh? o como sus guerras de tienen armas nucleares realmente nunca las han tenido es que tío a mí me da una rabia guau me acuerdo con quién fue esto pasó con alguien de alia esto pasó con alguien de alia tío por cierto voy a seguir talando me quedo sin moder esto me pasó con alguien de alia ¿eh? ¿cuántos de cofres tenemos? ¿qué? ¿necesitabas hierro? te busco de hecho voy a necesitar hierro en poco si saco de la tienda porque no no se usa limpio los cofres limpio limpio mi inventario y bueno vale pues lo que estaba diciendo tuve bronca con uno de alia que yo lo entiendo al final es lo que te he dicho a ti un montón de veces es que porque debatir se puede debatir vale pero lo que no podemos hacer es hablar como si tu contexto fuese mi contexto sabes porque al final es en plan macho vale si tu me puedes decir no pero es que aquí que coño me importa lo que pase aquí ahora si el problema del ahora es lo que pasó antes con lo cual lo importante es el antes en este caso sabes entonces que pasa hablé con con alguien que daré por hecho y espero que fuese de de venezuela porque defendió a muerte según que cosas sabes dije tío ni tu ni yo tenemos razón aquí pero yo te estoy hablando con la historia sin más en plan fueron sanguijuelas os dejaron secos y os dejaron tirados quien es el malo de la película bueno todo es lo que pasó yo me voy a tirar ah vale venga septi sabes y se me empezó me empezó a faltar que flipas y digo tío si yo soy si yo soy el primero que que al dictador de turno si le sobrevuela por lo que sea otro dron ojalá esta vez acierte si yo soy el primero no te preocupes pero no puedes echar culpa donde no hay sabes en plan y si vas a echar culpa echa culpa de los que realmente han hecho algo no el que con suerte sabe hablar y da gracias sabes en plan tío echa culpa a los reales a los reales porque la gente hay veces que la gente verdaderamente está mal de la cabeza o tienes ideas fanáticas o leyó no ni leyó vió un tiktok o le hablo o su familia y ha tocado por culo sabes porque yo conozco un peña ¿sí? sí, sí, sí después hay mucha gente que le gusta opinar porque le gusta opinar nomás pero por ejemplo eso es respetable si simplemente te gusta opinar y hablar